SER PODCAST Con casi 35.000 hectáreas quemadas, con un fuego que sigue activo, pero que ya está controlado. Los vecinos hablan de la España vacía y ahora también de la España calcinada. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. 10.000 personas se concentraron anoche en Zamora, hoy lo harán los bomberos. La oposición critica el operativo de Mañueco y el gobierno regional prepara ya la declaración de zona catastrófica. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a visitar la sierra esta tarde. Mario Alejandre Valladolid, cuéntanos, buenos días. Buenos días. Fue una movilización con pocos precedentes en la historia de la capital y la provincia Zamoranas. La meteorología desató el infierno, pero fue la incapacidad de la Junta la que agravó sus efectos. Eso es lo que denunciaron los manifestantes. Hoy van a ser los bomberos forestales quienes protesten lo van a hacer frente a la sede de las Cortes de Castilla y León. Mientras tanto, como decíais, la Junta va a pedir la declaración de zona catastrófica. Los daños causados por el fuego van a ser analizados esta mañana sobre el terreno por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez se desplazará hasta la Sierra de la Culebra para conocer los efectos de este siniestro natural, el peor de la historia de Castilla y León. Y en Navarra, el gobierno foral ha hecho balance de las hectáreas calcinadas. Ya son más de 10.000. Pamplona, Amaya Otazu, buenos días. Buenos días. El gobierno foral pide prudencia porque todavía se están cerrando sus cálculos, pero las estimaciones iniciales hablan de más de 10.000 hectáreas calcinadas durante los últimos días por la ola de incendios que ha sufrido Navarra. Para que nos hagamos una idea, es el equivalente a cuatro veces la superficie de Pamplona. Navarra prepara ya un paquete de ayudas, mientras que los esfuerzos continúan centrados en controlar y estabilizar los focos de las zonas de Olleta, San Martín de Unx y Gallipienzo, los tres focos relativos al incendio de Ujue en la zona oeste. Por ahora, la situación está estabilizada porque el tiempo por fin está ayudando. Esta noche ha llovido en algunas zonas y han bajado las temperaturas. Es noticia de la madrugada. En Sevilla, en el río Guadalquivir, la policía ha encontrado el cadáver de una mujer desaparecida hace dos meses. Su expareja ha confesado que la mató y él mismo ha llevado a los agentes hasta el lugar donde se deshizo del cadáver. Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días, Ángel. Dado el estado en el que se encuentra el cuerpo, será ahora la autopsia la que confirme las causas del fallecimiento. Él, ahora detenido, tiene 50 años y ante las evidencias que le incriminaban, acabó confesando el crimen y señalando a la policía el lugar en el que se deshizo del cadáver. Entre unos juncos, en el Guadalquivir, en el barrio de San Jerónimo, la desaparición de la mujer fue denunciada hace dos meses. Sería la primera víctima de la violencia machista en Sevilla, la cuarta en Andalucía, lo que llevamos de años se encontraba registrada en el sistema de vigilancia Biogen. Hoy hay sesión de control al gobierno, el primero tras la debacle del PSOE después de las elecciones andaluzas. Sí, con preguntas en clave económica de una oposición crecida tras esos comicios y que apuesta ahora por la bandera de la moderación. El Ejecutivo responde activando su agenda legislativa, mira a sus socios de investidura y va a retomar el diálogo con la Generalitat, porque hoy se reúnen en Moncloa el ministro Bolaños y la consejera catalana Vilagrá. Será el primer encuentro tras el escándalo Pegasus. Y que coincide con la publicación de nuevos audios de la corrupción en el país. Los audios, esta vez, de una reunión entre el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el comisario Villarejo y el jefe de la policía el mismo día, en el que se iba a presentar una denuncia ante la Audiencia Nacional contra Jordi Puyol, sus hijos y Artur Mas. Tenemos materia ahí para la Audiencia Nacional y de disposición ahí. A mí, he visto ayer que hablé con Santiago Federal, con el mexicano, me dijo, no te preocupes que en todo caso, si no cae a uno de los cuatro que ya se han tocado, abiertamente, lo que le voy a pedir a que le caiga en el reparto, que será dentro de 10, 15 días, cuando ya le acudique a uno, es que antes de hacer nada, por favor, que hable con nosotros. Antes de hacer nada, que hable con nosotros. Sonido de la maquinaria de las cloacas, maniobras del gobierno contra el independentismo, en una reunión que siempre negó, también en sede parlamentaria, el ministro del Interior, Fernández Díaz. Y seguiremos también mirando a la Generalitat Valenciana, el día en el que el gobierno de la comunidad debe empezar a recomponerse tras la salida de la vicepresidenta Oltra. Que ha dimitido cinco días después de su imputación por presuntamente encubrir a su exmarido, que abusó sexualmente, presuntamente de una menor tutelada Oltra, lo niega, habla de cacería política de la ultraderecha y dimite, dice, por garantizar la continuidad del gobierno del Botanic. Pues así comienza este miércoles, es 22 de junio. Será un miércoles más fresquito, lo estarán notando a esta hora, porque han bajado las temperaturas, solo seguirán como ayer en el noroeste de la península y en las Islas Canarias. Va a haber mucho viento en Galicia y en todo el litoral andaluz, así que hay tregua, estamos comenzando el verano con temperaturas livianas, pero va a durar muy poco. Ganan los malos. El mensaje que estamos trasladando es que en este país a cualquier político que quiera hacer políticas que no vayan a favor de los poderosos, se lo van a cargar con denuncias falsas, con mentiras. No es una cuestión personal, es una cuestión política. Y eso es lo que me duele, me duele en el alma. Mónica Oltra ya no forma parte del gobierno del Botanic. La hasta ayer vicepresidenta, consejera y portavoz del gobierno de la Comunidad Valenciana deja sus cargos institucionales cinco días después de ser imputada por presuntamente encubrir los abusos de su marido, ex marido a una menor tutelada. Se va, pero habla de cacería de la ultraderecha. Radio Valencia, Nataléns, buen día. Buen día, Mónica Oltra insiste en que es una persecución política, mediática y judicial. Se marcha para no ser la excusa de los socialistas y que se dejen de llevar a cabo las políticas del Botanic. Mónica Oltra lamenta que ganen los malos en referencia a la ultraderecha. Oltra no comunicaba al presidente, Chimo Puig, que se marcha, lo supo en la rueda de prensa que se convocó por sorpresa. Compromiso está convencido de su inocencia, tanto que no descartan que vuelva antes de que acabe la legislatura o sea la candidata a la Generalitat en las próximas elecciones. Oltra pierde su condición de aforada, así que ahora el caso vuelve al juzgado. Ana, ¿cuál es el recorrido judicial y también quién se perfila para sustituirla? Pues el juzgado número 15 vuelve a ser el competente para juzgarla a ella y a las otras 13 personas investigadas y deberá fijar una nueva fecha para la declaración de Mónica Oltra que lógicamente no tendrá que declarar ya ante el Tribunal Superior de Justicia una cita que estaba fijada para el próximo día 6 y que ha precipitado todo esto. Se investiga si la Consellería pudo desproteger a la menor, víctima de los abusos sexuales, y en cuanto a su sustituta en el gobierno valenciano, Compromís propone a Itana Mas, que es portavoz adjunta, que es de iniciativa, que es el partido de Mónica Oltra, pero todavía no se ha adoptado una decisión definitiva. Hasta luego, Ana. Hasta luego. El gobierno no se ha presentado a unas elecciones, insisto, lo que existían eran unas elecciones autonómicas. La situación de Andalucía, aunque lo cierto es que ya está reaccionando porque acelera las medidas sociales y apuesta más por la calle tras el nefasto resultado en Andalucía. El sábado que viene va a aprobar el nuevo plan anticrisis en un Consejo de Ministros extraordinario, aunque de momento hoy tiene por delante una sesión de control en la que se esperan críticas de sus socios. Será el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, el que pregunta al presidente cómo piensa acabar la legislatura después de que los republicanos catalanes hayan votado en contra de algunas iniciativas de calado y que el PSOE haya tenido que buscar apoyo en otras fuerzas políticas como Ciudadanos. El gobierno prepara un gesto precisamente a Esquerra para reactivar la ponencia de la Ley de Memoria Democrática que llevaba paralizada desde hace casi siete meses y que había distanciado a los socialistas de los republicanos ante la falta de acuerdo. Aunque ya se han enfrentado por el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso porque el PSOE ha vetado la reforma del reglamento para permitir su uso en la Cámara como reclaman sus socios y también Unidas Podemos, Guillermo Lerma. Hasta diez partidos de la Cámara pedían cambiar el reglamento para poder usar las lenguas cooficiales en el Pleno, en las comisiones o en la redacción de las iniciativas. La reforma tendrá que esperar. El PSOE junto a Vox, PP y Ciudadanos vetaban la tramitación en un debate que los portavoces de los grupos aprovechaban para intervenir en catalán, euskera o gallego. Pues eso es el día a día en los países catalanes. La opción de queremos ver nuestra lengua normalizada es la Galiza. Pero también en otras lenguas como el asturiano o el aragonés que utilizaba Pablo Echenique. Las primeras palabras en aragonés que se pronuncian en esta Cámara Lo hacía entre las llamadas al orden del vicepresidente del Congreso. Le ruego que continúe en castellano si no le importa. Por favor. Que finalmente tuvo que retirar la palabra a varios diputados que no acataban el llamamiento. Reglamentariamente el Congreso solo contempla el uso del castellano como idioma común aunque se permiten citas o breves intervenciones en otras lenguas. Y en Sevilla hoy se celebra el primer consejo de gobierno del Ejecutivo Andaluz en funciones tras la victoria de Moreno Bonilla y con el calendario en marcha para la composición del nuevo parlamento y del nuevo gobierno. Así que seguimos en Sevilla, Elena. Sí, reunión que se celebra en miércoles sino en martes como es habitual por cuestiones de agenda y es que el presidente Juan Manuel Moreno participaba ayer en la Junta Directiva Nacional de su partido. Consejo de Gobierno con sus miembros en funciones aunque se da la circunstancia de que continuará el presidente. no sabemos los nombres de los consejeros los que no estarán seguros son los consejeros de Ciudadanos que salen del Ejecutivo ejercerán su cargo de momento en funciones hasta que se nombren los nuevos titulares. El 14 de julio se constituirá el nuevo parlamento y el debate de investidura será entre el 18 y el 22 de julio. El nuevo gobierno andaluz estará formado a finales del mes de julio para que esté funcionando y preparando el presupuesto ya en el mes de agosto de cara a que llegue a la Cámara Autonómica en octubre. La subida de los tipos anunciada por el BCE costará los bolsillos españoles más de 12.000 millones de euros sigue aumentando el coste de la vida según la IREF la inflación ya está afectando a toda la cesta de la compra Sira Valdés. La subida de precios ya no solo afecta a la energía y los alimentos sino que se ha trasladado a toda la cesta de la compra según la IREF cuya presidenta Cristina Herrero apunta que aunque una mayor inflación conlleva mayores ingresos fiscales también implica mayor gasto público cada punto de inflación estiman se traduce en un incremento de 700 millones de euros más de intereses o 1.500 millones adicionales en gasto en pensiones. Por lo tanto la inflación a corto plazo parece que puede tener un efecto positivo en términos de recaudación pero en el medio plazo afecta de manera negativa a toda la parte de gastos y desde luego tiene un impacto negativo en términos de crecimiento lo cual lleva a un deterioro del saldo fiscal. Una inflación que además ha llevado al BCE a acelerar la subida de tipos lo que según calcula el supervisor supondrá un incremento de 12.000 millones de euros más por los intereses de la deuda pública española que se suman a los 20.000 millones adicionales que ya preveía en su informe de abril. También sigue subiendo el precio de la luz lo hace por tercer día consecutivo a pesar del tope al precio del gas hoy va a costar de media 282 euros. Y este va a ser un inicio de verano difícil para las aerolíneas por la cascada de cancelaciones de vuelos por las huelgas de los trabajadores hay falta de personal en algunos aeropuertos en algunas líneas aéreas y eso está teniendo efecto en toda Europa también en España Javier Ruiz buenos días Buenos días falta personal de aerolíneas y faltan controladores así que hay cancelaciones por toda Europa en Londres Heathrow y en Gatwick British Airways ha tenido que recortar el 10% de sus vuelos hasta octubre en Esquifol en Amsterdam KLM ha tenido que enviar aviones vacíos ante la avalancha de pasajeros acumulados de allí el pasado día 4 en Frankfurt y en Bruselas se han tenido en ocasiones que cerrar totalmente las salidas de vuelos por falta de personal y por huelgas y eso es solo falta de control aéreo además falta personal en las aerolíneas British despidió a 10.000 personas durante el COVID ahora forzada a recortar uno de cada 10 vuelos EasyJet ha tenido que cancelar el 13% de sus vuelos EasyJet dice que no encuentra mano de obra y culpa al Brexit dice que ha tenido que rechazar a 8.000 candidatos por su nacionalidad por no ser británicos y además hay que sumar a Lufthansa que ha cancelado 900 vuelos domésticos por falta de personal las aerolíneas despidieron tanto durante el COVID que ahora no encuentran reemplazos y aunque eso no ha pasado en España las conexiones con España están quedando tocadas Más cosas de este miércoles el Congreso ha aprobado el uso del cannabis con fines medicinales que incluye a los pacientes enfermos de cáncer el informe ha salido adelante con los votos en contra del Partido Popular y de Vox Teresa Rubio Finalmente el cáncer y la endometriosis se suman a las patologías para las que se podrá recetar preparados de cannabis otras se han quedado fuera Como la anorexia o los trastornos del sueño las personas que tienen insomnio severo fibromialgia ha quedado fuera y algunas otras patologías y desde luego que seguiremos peleando Escarola Pérez presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal respecto a la dispensación será preferentemente en farmacia hospitalaria Daniel Biondeis el diputado socialista que llevó la negociación Pero abre la posibilidad de llevarse a cabo en la farmacia comunitaria si las circunstancias del paciente le suponen un impedimento acceder por la vía hospitalaria Una vez que la Comisión de Sanidad del Congreso apruebe antes de que acabe junio estas recomendaciones la Agencia Española del Medicamento tiene seis meses para encajarlas en la normativa y hacerlas viables Y de la pandemia las hospitalizaciones se han disparado a mil en solo cuatro días y vuelve la preocupación Han aumentado también aunque en menor medida los ingresos en las UCIs y la incidencia en mayores de 60 años que es la que se contabiliza no deja de subir Mariola Lourido Hay inquietud en Madrid y en Cataluña por el repunte de contagios y de las hospitalizaciones Ambas comunidades autónomas concentran casi la mitad de los 7.793 enfermos COVID ingresados en toda España son mil más que el viernes y una subida del 15% en cuatro días En Madrid la incidencia dobla a la media nacional está por encima de los mil casos diagnosticados en mayores de 60 años que es lo que se contabiliza con el nuevo sistema de vigilancia los positivos por debajo de esa edad ya no aparecen en la estadística este crecimiento coincide con la expansión que se está produciendo de los nuevos linajes de Omicron B4 y B5 más transmisibles y con mayor escape a la inmunización la ocupación en las UCI ha subido levemente hay 361 pacientes y desde el viernes se han notificado 122 muertes más La guerra en Ucrania y el envío de armas ha abierto un nuevo terremoto político en Italia con el nacimiento de una nueva escisión Es algo siempre recurrente en la difícil política italiana una de las estrellas del movimiento 5 Stelle Luigi Di Maio sale del partido porque defendía el envío de armas pesadas a Ucrania algo que está obstaculizando su partido su expartido ya en el Senado así que abandona las filas de una formación que pierde mayoría en la Cámara ahora la formación mayoritaria será la Liga de Salvini aunque Di Maio seguirá siendo ministro de Exteriores Roma Joan Solés El gobierno del primer ministro Draghi y Di Maio hasta ahora líder de los 5 Estrellas primer partido en las generales del 2018 por un lado defienden el envío de armas pesadas a Ucrania por otro el ex primer ministro Conte y la mayoría de parlamentarios de los 5 Estrellas se oponen y promueven la vía diplomática como una retirada de todos los ejércitos y el inicio de negociaciones de paz Un teatrillo incomprensible según el democristiano Cassini expresidente de la Cámara alineado con el gobierno No es un teatrillo es una tragedia según Ferrara portavoz de los 5 Estrellas porque el envío de armas solo prolonga el conflicto finalmente el Senado ha votado a favor de Draghi y el intento de los 5 Estrellas de resquebrajar su gobierno de unidad ha terminado por romper el movimiento populista Hoy ha dicho Di Maio al renunciar dejamos el movimiento que desde mañana ya no será la primera fuerza política del Parlamento Sin Di Maio y divididos los 5 Estrellas a 8 meses de la convocatoria de elecciones generales se allana el camino a una gran confrontación derecha e izquierda ha empezado la campaña electoral en Italia Y aquí en España el presidente del gobierno Pedro Sánchez habló anoche por teléfono con Joe Biden sobre la cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid a finales de mes Suscríbete a las 7 de hoy por hoy Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y YouTube Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana Cadena Ser La Radio La Radio ¡Gracias!